Don Remy Conde, buen día. Querido gringo, ¿cómo está? Buen día. Bien, ¿tú cómo estás? Buen día para todos los que nos están viendo, los que están en sintonía con Avia Yala, siempre con las pilas puestas. Bien hecho. ¿Tú tienes conocimiento de esa zona? Me estabas explicando un poco ahorita. ¿Quiénes los afecta, por ejemplo? El sector más afectado para arrancar es el turismo, que tuvieron que darle unas dos horas antes y bordear el sector, porque todos los que van al Camino de la Muerte en bicicleta, yo también lo hacía, entonces se ven obligados a bordear por el barrio gráfico por ahí atrás y pasar directamente. Hay unos caminos. Hay unos caminos. Que te permiten llegar hasta la cumbre. Hasta la cumbre. Sí, pero no es tan en buenas condiciones. Sí, no es lo aconsejable. Pero bueno, las familias y demás. Pues esto básicamente afecta a quienes transitan hacia Yungas. Definitivamente. Y a quienes vienen de Yungas, obviamente. Y a los que vienen de los Yungas, porque evidentemente van a tener que llegar hasta cierto punto antes de las marchas y intentar bordear por algún lugar, lo cual genera un caos vehicular. Seguro que sí. Bueno, entremos en manos. Sí, lo nuestro es el deporte. Gringo, ayer hablábamos del panorama internacional y tengo entendido que, bueno, los amigos ahí en YouTube y demás no permiten su entorno. El panorama internacional vamos a ser bolivianos internacionales. Conrado Moscoso. Sí. Llegó a Bolivia un recibimiento como se lo merece. Siempre lo he dicho desde el primer día, aquel deportista que traiga una medalla para el país, que ponga en alto la roja, amarilla y verde, debe ser destacado. Imágenes que vamos a continuación, señor director. Así llegó precisamente Conrado Moscoso. Le voy a dar unos cuantos datos. Mire, qué pequeño estandarte. Tiene en su palmarés más de 70 medallas entre las más destacadas. Oro en Lima 2019, plata en Toronto 2015, dobles masculino, plata en Lima, bronce en Toronto, individual masculino, juegos sudamericanos, Cochabamba, oro. Bueno, más bordeando entre reconocimientos, trofeos, medallas, etcétera. Y ha pasado el centenar de reconocimientos. Conrado Moscoso, sí, es increíble. Qué bueno. Ayer llegó a la ciudad de Sucre, así lo recibían. gran cantidad de personas y es digno de aplaudirlo. Honestamente, en un momento más va a hablar Conrado Moscoso, así lo recibían. Vámonos con el audio propio, señor director. Tengo que pasar mucho tiempo para poder conseguir justamente esto ahora. Creo que es un fruto de toda mi familia, de todo el equipo que hemos ido a planear todo esto. Y obviamente más que bendecido, más que feliz y obviamente de estar en casa. Este es el sueño que habías tenido Kevin Conrado, ser campeón mundial. De hecho, sí, sí. Y es un orgullo decirlo. Soy el primer campeón mundial en lo que es el Raquel en la disciplina de los hombres. En la categoría de los hombres, pues más que feliz. Tuvo que pasar como siete años para poder conseguir este título. Y pues creo que también la perseverancia, la consistencia y el desearlo mucho creo que me llevó a tenerlo ahora. ¿En algún momento te emocionaste hasta las lágrimas ayer en México? De hecho, sí, de hecho, sí. Fueron momentos pequeños porque creo que también tenía la final de los dobles, luego el torneo por equipos, pero la emoción siempre ha sido fuerte. Creo que más la ansiedad de poder estar acá y también de ansioso de poder compartir todo esto con mi familia y con ustedes. Bueno, esto fue en el aeropuerto de Alcantarí, ¿no? Ahí cerquita de Sucre. Pero no sé si tienes las imágenes, quizás me esté adelantando. Ah, la viste. No, es que vimos ayer, la entrada a la ciudad fue realmente conmovedora, ¿no? Sí, sí, conmovedora. No, no, no lo puse en las imágenes, pero sí, fue un ingreso como tendría que ser para todos aquellos que tienen una medalla o pongan el nombre de Bolivia en alto en cualquier ámbito, deportivo, profesional, árbol. Le cuento que hay profesionales muy buenos que ponen en alto el nombre de Bolivia en el exterior. Entonces, todo aquel que va y pone en alto el nombre de Bolivia tiene que ser destacado. Bien, ¿usted sabía que también se han traído medallas? La otra vez nos decían, ¿por qué no hablan de Wushu? ¿Se acuerda usted la anterior semana? Claro, me acuerdo perfectamente. Pues le comento que trajeron medallas para el país. Bien. ¿Quiere conocerlo? Sí. Por favor. Vamos. Nos interesa. Buenas noticias para el deporte nacional, porque la delegación boliviana de artes marciales Wushu consiguió medallas para el país y puso en alto la rojo, amarillo y verde en el décimo tercer panamericano de esta disciplina deportiva. Venimos después de haber participado en el panamericano, en el décimo tercer panamericano en Brasil, Brasilia, en el cual han asistido todos los atletas del continente. Hemos sido convocados por la Federación Panamericana de Wushu para este evento en julio. Y Bolivia fue con 13 atletas, 13 atletas, mientras que Estados Unidos vino con 120 atletas, Brasil con 100 atletas, Canadá con 50 atletas, México con 30 atletas y así las delegaciones se han ido sumando, pero Bolivia fue con 13 atletas. La selección boliviana de Wushu en un acto realizado con una demostración y también se otorgaron reconocimientos a los deportistas que pusieron en alto el nombre de Bolivia. Los 13 de la selección boliviana de Wushu, pues se han ido preparando con mucho ahínco, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, desde niños y jóvenes de alta competencia. Tenemos que seguir trabajando, todavía no tenemos en esta gestión el sudamericano en Buenos Aires, Argentina, de la cual también tenemos que seguir sacando y forjando las medallas para Bolivia. Bolivia tiene mucho talento deportivo en Wushu, niños jóvenes con gran potencial. Pues la verdad fue mi primera experiencia en un panamericano oficial de moderno y bueno, pues fue una experiencia totalmente distinta, empezando desde el área de competencia, ya que era una textura completamente la que tenemos acá, entonces ahí se empezó a dificultar más, pero aún así se logró hacer la rutina completa y bien hecha. Ahí está. Sí, es. Felicidades. Para las personas que ponen en alto el nombre de Bolivia. Atletas que también traen premios para Bolivia. Nos mandaron el mensaje, ¿se acuerda? La anterior semana estábamos en vivo y nos dijeron, ¿por qué no hablan de Wushu? Exactamente. Yo no tenía idea de qué es Wushu. Bueno, todavía periodista deportivo, ¿no? O sea, alguien, yo sé que me van a dar palo los haters. Hay algunos que sí me dan palo y hay algunos que malinterpretan las cosas. Bueno, uno lee las redes sociales. Hay de todo. Hay de todo. Algunos que te aplauden, dicen, eres un capo, vas a seguir adelante, otros que te dan palo y demás. En la viña del señor todo hay. Bien, hablemos de la selección boliviana de fútbol. Usted lo dijo la anterior vez, van a jugar con Senegal y yo más o menos estaba dubitando porque era una posibilidad. Ahora ya está totalmente confirmado, jugamos con Senegal. Que va al Mundial Senegal, por cierto, ¿no? Sí. El equipo mundialista. Sadio Manel, les comento que Senegal tiene un equipo, la mejor selección de África. ¿Te acuerdas cómo llegaron, no? Esa definición terrible que hicieron con Egipto. Se enfrentaron a Mohamed Salah con Sadio Manel. Bien, tú sigues en los deportes. Bien, gringo. El caso es que la pregunta que le paso también a usted, ¿con qué equipo le vamos a hacer frente a Senegal? Es una selección muy fuerte. ¿Qué defensa tenemos para parar a Sadio Manel? Usted va a decir Lampe. No, he pensado en otros. ¿Ah, sí? ¿En quién? Lampe en el arco. No, ¿en quién? ¿En el arco en quién ha pensado? Lampe. López, ¿qué? No, no, no. Tú me dijiste defensores. Para frenarlo a Manel, Lampe, en el arco, obviamente. Ah, ahora sí. Pero, mira, a ver, ¿tienes algo? Dilo y después voy a... No, para que la piense... Te voy a dar mi percepción. Para que la piense, gringo González, estas son las palabras del presidente de la Federación Boliviana del Fútbol en relación al partido frente a Senegal. En la logística para el cotejo amistoso ante la selección de Senegal, que a propósito lo dirigirá Pablo Escobar, entrenador de divisiones menores y no así Gustavo Costas. La coordinación sobre todo con el profesor Pablo Escobar, quien va a estar a la cabeza de este compromiso con la selección de Senegal, que es muy importante para el desarrollo y el trabajo de nuestra selección. Hoy es un día definitivo para ya cerrar todo el tema de logística. Se ha trabajado en coordinación con la selección de Senegal, así que en próximas horas ya vamos a confirmar día de concentración, día de viaje, tardados y demás detalles a toda la opinión pública. Hasta el momento tenemos confirmado ya un partido único. No están cerradas las puertas hasta el momento, pero hasta el momento tenemos como partido único Bolivia contra Senegal. No hemos hablado todavía con Lamper, así que vamos a hacer las gestiones. Vamos a esperar también la conversación con el profesor Gustavo Costas y el profesor Pablo Escobar para confirmar los convocados y haremos todas las gestiones que correspondan. Por ahora no se descarta que se concrete un partido amistoso más. Existirían tres selecciones interesadas, pero por ahora nada confirmado. Lo que sí se tiene confirmado es el respaldo de todos los equipos nacionales para ceder a sus jugadores a la verde. Existe el compromiso de los 16 presidentes de la división profesional. Esperemos de todos modos ya la lista de convocados para realizar las gestiones con cada uno de los presidentes de los clubes que van a tener representación en la selección. Se trabajaría en la ciudad de Santa Cruz, eso está por confirmarse como le digo el día de hoy. Esperemos que se desarrollen ya las últimas reuniones de coordinación para brindar esa información. Es muy importante todo el apoyo ya del nuevo cuerpo técnico. Está claro que Senegal quiere un sparring al cual golear y llegar anímicamente bien al Mundial. Eso está clarísimo y escogieron a la selección boliviana para eso. Entonces la pregunta es ¿con qué defensa lo vamos a parar a la gran ofensiva de Senegal comandada por Sadio Mane? Entonces me llegan a la mente muchas dudas en relación a qué es lo que puede hacer la selección boliviana. Estamos en un periodo de cambio de entrenador. No va a dirigir Gustavo Costas porque está con su club Huachipato en Chile. ¿Palestino? ¿Palestino? Sí. Lo va a hacer Pablo Escobar. ¿Qué es el técnico de las divisiones menores? Me llegan a la mente tantas dudas. Se ha criticado mucho a los equipos sobre todo los bolivaristas criticaron a Oriente que van y se meten atrás. Creo que ahora Bolivia la selección boliviana va a tener que hacer eso porque si no nos vamos a tener que llevar un saquillo una bolsa como dicen y traer todos los goles. Cuidado con lo que digas de la selección porque ahí te están siguiendo he visto ahora esa publicación. Están siguiendo en Perú el programa de un periódico peruano ¿lo puedo nombrar? Claro, pero por supuesto. Libero que en cierta medida tergiversarán mis palabras dice el periodista boliviano se quiebra yo jamás me quiebro. Ahí está dice periodista boliviano habla de las eliminatorias y se pone triste. Nunca iremos al Mundial. Oiga ¿Y dice ahí el Remy? ¿Dice tu nombre? ¿Todo? Está una fracción Mira tu foto Mira tu foto ahí al lado del gran Martins. Ya y dice se quiebra y demás está un pedazo del audio Amigos peruanos ustedes que ven el programa y nos siguen les mando un abrazo pero yo jamás dije que nunca iremos al Mundial dije me encantaría que la selección boliviana al Mundial la selección boliviana vaya a un Mundial debe ser bonito los peruanos tiempo atrás fueron ahora quedaron eliminados en el repechaje pero pienso yo que es algo que une a un país ahí no hay división en el caso peruano no hay de Puno de Lima no todos son peruanos arriba la bandera peruana lo mismo en Bolivia en el 93 94 todos éramos bolivianos no hay cambas collas chapacos no el fútbol tiene esa magia hermosa de unir a un país en un abrazo y de sentirnos ganadores los peruanos lo sintieron tiempo atrás los bolivianos queremos volverlo a sentir a eso me refería ese periodista boliviano ¿por qué te sientes saludido? por la foto tiene mi foto o tal vez utilizarán mi foto y es otro periodista y es otro periodista y no pusieron derechos de autor porque tú dijiste vamos a ir a todos los mundiales dijiste no 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 es complicado es complicado para Bolivia sí por el nivel deportivo porque no se trabajaron nos ponemos de acuerdo a ver amigos peruanos por favor rec y play en mi época era rec y play ¿no? para grabar no sé cómo se graba ahora graben esta parte por favor Remy ¿vamos a ir a los mundiales o no? si se trabaja en divisiones menores no, no es esa la pregunta la pregunta no, no le voy a responder pero yo no sé de futurología pero los amigos peruanos me encantaría saber sobre la futurología y así le diría si vamos a ir o no vamos a ir al mundial espera tu respuesta los amigos peruanos yo dije que debe ser muy bonito ir a un mundial y que me encantaría vivirlo imagínese fue ese momento en el que te pusiste a llorar no que te quebraste que te pusiste a llorar jamás está todo grabado yo dije que me encantaría como periodista relatar un partido de la selección boliviana en un mundial debe ser algo hermoso que este pechito goleador algún día quisiera hacerlo imagínese usted a Remy Conde relatando un partido de la selección boliviana póngase en el siguiente mundial que hermoso rompo el chanchito y vendo mis motocicletas para ir al mundial voy cumplo el sueño y ya ya está bien a eso me refería ¿les quedó claro amigos del Perú amigos del Ibero les quedó claro a mí no a mí no ambiguo absoluto ambiguo absoluto como casi siempre como casi siempre no 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 gringo como los peruanos lo están viendo por favor no le de palo este pechito goleador se está poniendo a favor de los amigos peruanos en contra de su amigo Remy Conde como boliviano le gustaría que la selección vaya al mundial pero como que no me encantaría a mí también eso es lo que dije que me encantaría ver a la selección boliviana en un mundial pero la diferencia es que yo lo dije seriamente y tú lo hiciste llorando quebrándote como decimos no 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 jamás una sola lágrima jamás me van a ver a este pechito goleador ¿verdad? sí no digas eso duro como la piedra cuidado cuidado con eso dale siguiente bien pasemos ya no ya pongámonos serios serios así eres así eres serio mira como serás chistoso bien vámonos al feature que nos depara hoy hoy van a hacer la polla ¿le voy a ayudar a ganar? ¿a mí? sí ¿en serio? claro ¿por qué? le voy a dar un tip vámonos al feature por favor señor director a ver dale ahí está Royal Party con Universidad ¿cuál es la técnica en teoría para atinarle a los resultados? analiza los tres últimos partidos y el rendimiento del plantel ¿cuál fue el margen de posibilidades que ha tenido en cuanto a ofensiva en cuanto a defensa por dónde le han hecho los goles etcétera entonces tú vas analizando esos temas estadísticos yo te voy a decir las personas que han ganado los grandes premios millonarios premios de lotería deportiva fue suerte eran personas que no tenían ni la más remota idea de lo que era el fútbol por si acaso un pequeño antecedente no es que yo me voy es que yo soy metódico disculpenme ustedes me han enseñado así yo soy metódico me meto ahí con los datos ahí está Royal Party con la U de Vinto dice el técnico Copito Andrada que si no gana se va otro que se va otro que se va oiga Royal Party es una trituradora de entrenadores Pablo Godoy Pablo Godoy por favor ya le dije Pablo Godoy le querían hacer camarilla al anterior entrenador podía llegar un no Pablo Godoy Pablo Godoy si se va hoy día el copito va a ser por Pablo Godoy su amigo Pablo Godoy que increíble gringo González pone la amistad pesa no es la verdad es la verdad ni lo conozco al señor Godoy es la verdad 10 strongs contra Guavira a las 6 de la tarde acá en el Siles en el Hernando Siles eso va a estar bueno 10 strongs la va a tener complicada los 3 últimos partidos 10 strongs los ganó de forma muy complicada ya el contra Real Tomayapa metiéndose atrás etc muy complicado acá en la paz lo propio acuerda que el empate con Palmaflor entonces 10 strongs al inicio del Pampa Villallo le estaba teniendo bien pero ahora ya está se está complicando la cosa ¿va a empatar el Tigre? no sé de futurología no pues pero dices la va a tener difícil ¿qué significa eso? ¿va a empatar o va a perder? si la va a tener fácil va a ganar yo creo que va a ganar disculpe yo no entro en la polla no voy a dar mi opinión solo le digo cómo llegan ambos me ibas a dar un tip pensé que venía por aquí cómo llegan ambos equipos no yo le estoy contando cómo llegan los equipos para que usted tenga un criterio y cuando llegue Juan usted entre con patada voladora y le diga todo lo que quiera decir bien universitario frente a Bolívar a las 20 con 15 horas hoy no? esta noche esta noche en el Estadio Patria mañana tampoco ya te pregunto para que no me digas una cosa que no yo solo le doy el antecedente mañana el Always ganarán en Villingeni eso ni que no hay duda alguna para usted ahora te metes a hipster dije para usted yo pienso que Oriente Petrolero si se defiende como lo hizo con Bolívar la cosa va a estar complicada a las 3 de la tarde vámonos a la siguiente imagen por favor señor director el tiempo es corto y nos apremia o si no me van a dar palas Palma Flor contra Independiente Petrolero a las 6 de la tarde Nacional Potosí contra Real Tomayapo a las 20 con 15 horas y el jueves Real Santa Cruz contra Bill Cervant Aurora contra Blooming tabla de posiciones solo nos fijamos de la primera pero el segundo son los que no tienen mucha oportunidad vámonos al siguiente tabla por favor así arranca entonces la fecha esta es la segunda parte no hay la primera vámonos a la primera eso 10 strongest con Orwell 10 strongest Orwell ready Bolívar primero, segundo y tercero pase lo que pase hoy en esta fecha el Tigre va a seguir siendo puntero si te fijas el Tigre tiene 34 si gana el Orwell llegará a 32 no lo alcanza pero con un partido menos si de acuerdo y Bolívar que tiene 28 haría 31 no lo alcanza el Tigre el Tigre seguirá siendo puntero después de esta fecha independientemente de lo que pase esta tarde frente a Guavirá equipo al que por cierto lo va a golear de una manera despiadada acuérdense yo sé que me voy a ganar el hate de muchos strongistas pero esta historia ya la vi esta historia en 9 ocasiones 10 strongs estaba de puntero y en las 9 perdió el título terminaba segundo o tercero te estás adelantando esta historia ya la vi yo me quedaría en quien gana esta tarde si el Tigre o Guavirá ahí me quedaría bien, vamos a hacer la siguiente imagen por favor dale ¿qué es? la segunda parte de la tabla la conversación está complicada Royal Party la U de Vinto Blooming y Universitario de Sucre están muy complicados en la tabla va a haber cambio en el fondo puede haberlo ¿verdad? sí, sí, sí puede haberlo vámonos a la tabla acumulada si el universitario le gana a Royal Party que juegan entre ellos ¿no? sí es duelo de coleros hoy o estoy viendo mal no, está viendo mal puedes volver a la a la tabla la segunda parte de la tabla fíjate hoy quienes juegan Royal Party Universitario ¿correcto? de Vinto ¿o no? no, vámonos al fecho por favor a ver, ya te he hecho dudar ¿no? ya me haces dudar yo tengo aquí mi chanchullo espera, ahorita te voy a decir exactamente quién juega el caso es sí, correcto Royal Party de Vinto está atravesando un problema muy grande y todo puede pasar mira, fíjate gana Universitario y pasa a 12 pasa a 12 y lo deja en el fondo al Royal Party o sea, no es la acumulada ¿no? está bien, no es la acumulada pero es la tabla ¿sí? es la tabla de posiciones imagínate la inyección anímica que sería para el equipo de Vinto ganarle a Royal Party y dejar el último lugar pucha, más estimulante imposible ¿vamos a la acumulada? sí, sí, vámonos a la acumulada la acumulada está totalmente acumulada los de arriba creo que 10 trongues no nos interesa los que pueden descender Universitario de Vinto Universitario de Sucre la diferencia simplemente es dos puntos Real Santa Cruz Real Tomayapo cuidado, Tomayapo Independiente Petrolero que fuera campeón está comprometido Bill Sterman y Royal Party creo que hasta ahí los los de arriba no les interesa mucho esto pero está complicado falta un torneo más o sea la segunda la segunda ronda de este torneo para de velar así que todo puede pasar milagros han pasado en el fútbol si no pregúntenle a los de Aurora que estaban peleando el descenso y terminaron siendo campeones en un momento determinado esas cosas pasan en el fútbol bien, volvamos por favor yo sé que usted lo ve a menos a Oriente Petrolero no, jamás no, le dijo equipo chico y ahora va a decir que no ¿se va a negar? no, nunca dije que es un equipo chico ¿qué dijo entonces? dije que los equipos grandes son Bolívar y Stronger ah, ya o sea que lean cada uno como le parezca mejor o sea que Oriente Petrolero es un usted complete mis palabras Oriente Petrolero es un equipo de fútbol de Santa Cruz de la Sierra que juega con camiseta verde corto blanco bien frente a Always Ready el jueves ¿cómo terminarán las cosas? va a ser una masacre a caramba paliza va a ser le comento que al igual de su pensamiento los jugadores no lo piensan así piensan que el partido va a ser siempre hay que respetar al rival demagogia pura veamos paliza después de empatar ante Independiente Petrolero uno a uno cuerpo técnico y jugadores de Always Ready regresaron a la ciudad del Alto ya pensando en el próximo rival es un empate que sirve sumamos un punto ante un gran rival con 10 hombres hicimos mérito para este resultado por ahí quedó corto igual el empate porque pudimos haber ganado este miércoles los millonarios reciben a Oriente Petrolero a las 3 de la tarde en Villa Ingenio los salteños deducen que los cruceños llegarán a defenderse y salir al contragolpe dar la vuelta a la página pensar ante Oriente un rival muy duro muy difícil aquí que hace buenos partidos en el Alto en La Paz así que nosotros hemos venido haciendo lo mejor posible para volver a hacer la West Ready de lo que hemos hecho en los partidos anteriores a 5 puntos del líder 10 trongues los dirigidos por Julio Valdivieso no tienen margen de error ante el refinero en casa es ganar o ganar si tampoco pero falta mucho todavía sabemos que el Tigre siempre lleva puntos adelante y después por ahí hay que ver que pasa mucho partido bien ¿me escuchó? sí es un equipo difícil dice el mismo jugador de Always Ready y usted dice que va a ser una masacre o sea aquí quién se equivoca va a ser una paliza mañana lo charlamos o no pasado mañana en realidad porque mañana es el partido ¿otras lauchas? pero para todo el staff no para nada ¿no? pero va a ganar va a ser una masacre obvio pues masacre goleada se contempla arriba de los tres goles para arriba masacre me imagino que será mucho mas entonces si Oriente Petrolero cuatro goles es una una buena paliza pero está bien si Oriente Petrolero empatar bueno perder por una diferencia de dos goles para abajo sí ¿acepta la apuesta? ¿qué apuesta? no entiendo nada las lauchas ¿qué lauchas? ¿de qué hablas? no quiere apostar ¿va a ganar el Always? ¿para qué? si está tan seguro si está tan contento mira es fin de mes y tienes plata todavía para comprar la yauchas Remy guarda para la gasolina de tu moto ya deja vamos al siguiente tema por favor bien no quiero perjudicarte yo soy solidario contigo dale bien imágenes del Bolívar es un pedacito le voy a dar un preámbulo creo que con Juan lo van a ampliar a ver ¿qué pasó? ¿usted alguna vez vio el gran centro Mario Mercado Baca Guzmán? cómo no ¿se acuerda? muchísimas veces ¿podría explicarme cómo era? ¿qué era? era en la calle 17 de Orajes ya era un edificio de qué sé yo debe haber tenido unos dos pisos tres pisos no más ya era todo del Bolívar ya tenía unas galerías comerciales que funcionaban en la parte de abajo pero arriba era todo Bolívar había una galería de trofeos de copas tenían unas salas de reuniones en fin era una bella infraestructura que tenía el Bolívar allá ajá bueno pero este ya no es el centro el gran centro en ese lugar sí construyeron esto este edificio claro que se está cayendo a pedazos en fin está con algunos problemas se cayeron algunos azulejos o qué ya le digo usted pasa por ahí y caen algunos escombros entonces no en serio pero mire está así qué peligroso oye mira no está terrible la cosa y se supone que es un edificio nuevo pero esto ya no es del Bolívar esto lo vendieron obviamente lo pasaron a Baeza hicieron eso y le dieron un cuarto un cuarto al Bolívar al Bolívar ya no es lo que era el gran centro mal negocio hicieron los bolivaristas en esta cuestión volvamos por favor este tema lo van a tocar con Juan me imagino volvamos por favor yo solo quiero darle un preámbulo pequeño te voy a contar otra cosa más tú sabes que al lado del centro Bolívar como subiendo hacia la calle 16 por la 14 de septiembre que esa es la calle que está al lado no funcionaba tenía su residencia la embajada de Francia una casa hermosa como un castillo que estaba justamente pegado al centro que hubo Bolívar pues te cuento que ese castillo esa bellísima casa se empezó a quebrar a rajar a casi desmoronar justamente con la construcción de este edificio entiendo que hay un pleito entiendo que hay un pleito no es un tema legal jurídico justamente por la afectación al bien inmueble que estaba justamente al lado no tomaron aparentemente los recaudos respectivos para evitar no es cierto que con la construcción sobre todo la excavación de los cimientos de este edificio que está ahora en la calle 17 de Obrajes que ya no es del Bolívar no es cierto por cierto pues afectó a la vivienda de la embajada de Francia tuvieron que salir del lugar porque era peligroso un bello edificio bellísimo edificio no sé de qué época es no sé qué tipo de arquitectura tiene pero era una preciosura con jardines con una construcción realmente bella todo se quedó en la nada a raíz justamente de este problema hoy entiendo que esa vivienda está deshabitada la pregunta es qué infraestructura tiene Bolívar ahora que hablas bueno no sé ese cuarto que tú dices que tienen en este edificio no es más lo de Tembladerani que no sé en qué anda ya derrumbaron todo entiendo ya no hay ni gradas yo me acuerdo que conversaba con un ex dirigente me decía habían terrenos en Cotaúma terrenos en el Alto el gran centro Mario Mercado entiendo que había algo en Achocaya había bastante infraestructura que hoy Bolívar ya no la tiene Bais en su momento dijo que va a dejar la misma infraestructura deportiva que encontró el mismo valor para devolverle al club Bolívar esperemos que sea así esa es una promesa y espero que se pueda cumplir ojalá si sea lo de Ananta por ejemplo eso no es de Bolívar no es de Bolívar es a Claude Group lo del estadio que es en Tembladerani tampoco va desde Bolívar porque ya está en una concesión en como dato por 20 años a una empresa que la han creado que es Bolívar 1925 tengo entendido entonces hincha bolivarista mucho ojo a este tipo de cosas porque es cierto ganar títulos y demás alegra a todos pero también el tema de la infraestructura el tema de la historia uno tiene que ponerse a pensar que va a pasar con Bolívar de acá en el futuro cierto ahora tienen un equipo muy interesante han conseguido es el equipo con mayor títulos a nivel nacional el que más lejos ha llegado a nivel internacional etcétera 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 los hinchas saben mejor que yo pero el que ha llegado más lejos a nivel internacional es el Oloes no es una gira en los años 60 que ni te imaginas a dónde llegó no yo refiero a torneos internacionales usted siempre me sale por la tangente bien para cerrar porque me van a dar palo si no vámonos al mensaje es que es la verdad ¿qué mensaje? quiero darle un mensaje a usted ah perfecto música siempre tengo que ser optimista tengo que darle algo a usted yo quería preparar el ambiente no 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 por favor no quítame aquí el mensaje no no quítame esa música ya vamos bien concéntrese vamos la imagen ahí está los problemas nunca se acaban pero las uniciones tampoco en la vida siempre hay problemas en todos en la universidad en el colegio la vida es un problema en todo lado problemas y problemas pero usted no se deje caer busque una solución y a propósito de este mensaje volvamos permítame mandarle un buen saludo a mi buen amigo Félix que alguna vez le llevé mi computadora es un gran técnico y me decía ah tranquilo yo lo soluciono para él no hay problemas lleva todo es solución así que le mando a él hincha tigrado a cerrimo a morir entonces para él no hay problemas su trabajo de él es dar soluciones le mando un abrazo que siempre está pendiente de Aby Ayala hasta ahí la información deportiva cerramos con el mensaje mañana me vendré con algo diferente algo siempre de qué hablar de qué comentar primero dice Remi primero dice que no sabe de futurología pero luego dice universitario de Sucre está destinado a perder yo nunca dije eso ¿cómo es eso? ponte de acuerdo nunca dije que pero muestra el mensaje en la pantalla por ahí usted se está inventando no, no, no acá está mira, acá está el mensaje está clarito primero Remi dice que no sabe de futurología pero luego dice universitario de Sucre está destinado a perder no dije eso que se ponga de acuerdo universitario de Sucre no está destinado a perder está destinado a ganar no, tampoco no, no me ponga yo no dije eso yo siempre doy probabilidades de qué puede pasar y entre esas probabilidades uno ve las estadísticas y de qué equipo llega en mejores condiciones que el otro nada más bueno le mando un saludo a su amigo no sé si se está inventando no, pero solo está en su celular es un amigo que escucha con mucha atención las cosas que tú dices y detecta las contradicciones en las escrituras le mando un abrazo al amigo anónimo que se preocupa del sector de deportes está bueno gracias gringo portate bien lo intento si no vas a salir en libero otra vuelta en Perú que me malinterpretaron las palabras de este pechito goleador bien cuídate nueve con treinta media hora antes ¿qué? gracias chao gracias me voy me van a dar palo eso es todo es compulsivo este copión copión compulsivo jamás este pechito goleador es original vuelve y vuelve siempre vuelve yo no entiendo que lo ha patentado ¿quién es ese señor que lo ha patentado la slave? no ya vamos gringo yo para para no ser copión te voy a decir abrazo de gol ¿quién es ese tipo? ¿quién dice eso? ¿sabes quién dice eso? ¿sabes quién lo dijo? ¿quién lo dijo? ¿sabes quién lo dijo? Roberto Perfumo está bien entonces el otro es el rey de los copiones porque es el otro también lo dice su amigo oye no no te refieras así a tu amigo ten más respeto no no yo no hablo de Perfumo yo también yo también bueno hacemos una pausa gran reño hacemos la pausa ¿sí? que muy bueno